Que siempre que se desmembra una familia, sea en la época que sea, como hablábamos recién, cuando fue la época de la dictadura o como sucede desde la dictadura a la actualidad, aunque sean diferentes las motivaciones, sigue siendo el desmembramiento de una familia un hecho muy gravísimo y lamentablemente signado por un tema comercial en la mayoría de los casos, lo que se habla de la venta de bebés o de familiares que tienen que estar vulnerables en algún momento, muchos se aprovechan de esa situación para precisamente hacer este tipo de delitos. Y bueno, nosotros no tenemos otra intención más que apoyar, ver como legislador, cómo podemos ayudar a tratar de restablecer este vínculo biológico y este vínculo familiar que se rompió. Esta es nuestra intención, tratar de trabajar desde lo legislativo en la instalación de un banco genético en Mendoza, obviamente que como unos del sur siempre va a tratar de que tenga su sucursal o su patita Can San Rafael, pero la intención en primer lugar es tener un banco de datos, o si bien el banco de datos nacional se instale en Mendoza, o bien impulsar la creación de un banco genético propio de la provincia para la resolución de estos casos u otros que puedan aparecer en un futuro, y que realmente terminemos un poco con la expropiación y terminemos con la ruptura de las familias que tanto, ya que hablan muchas veces algunos de Grieta, esto que fue generado durante la dictadura migratoria y que después se transformó en un negocio, bueno, se termine de alguna manera. Como padres adoptivos estamos apoyando esta causa de madres que han sido víctimas, que le han robado a su bebé y a los hijos que han sido apropiados y le han sustituido la identidad en la provincia de Mendoza y bueno, es una de las modalidades que tenemos e ir a todas las plazas departamentales de Mendoza, llevando esto para que la gente se entere e ir rompiendo los pactos de silencio que hay sobre la apropiación y la sustitución de identidad en Mendoza. Así que bueno, hoy estamos en San Rafael, hemos estado en la peatonal de Mendoza, en la plaza de Godicru y bueno, y ya estamos programando para ir a otros departamentos. La idea es mostrar la contracara de la adopción y desalentar esta práctica donde las parejas que son ganadas por la ansiedad optan por comprar un niño y bueno, el daño que le producen al niño es enorme, irreparable a veces, y el daño que se hace en ellos es también difícil de llevar y lo único que hacen es beneficiar a los delincuentes que lucran con la venta y el tráfico de niños. Así que bueno, estamos acá y bueno, la provincia de Mendoza tiene que romper ese pacto de silencio y San Rafael no es ajeno a la venta y compra de niños. Estamos también rompiendo un mito que los niños se venden y se compran en el norte, eso pasa en la provincia de Mendoza, pasó en la dictadura, pasó en la democracia y bueno, ese es nuestro fin, de llevar la verdad a cada lugarcito de la provincia.